muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos oyendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera ser los primeros centraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube por lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta esta entrada mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promole beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos el pack de 10 vasos de cola caos por tan sólo 7,11 nos sale a tan sólo 71 céntimos la unidad un precio súper económico para este producto que cuando vais a los supermercados os lo vais a encontrar un precio muy muy superior bien como siempre la descripción del vídeo vais a tener un enlace se hace clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí vamos a poder ver los detalles y en el caso que queramos comprarlo pues es muy sencillito simplemente escogemos la cantidad de productos que queremos comprar le damos donde pone comprar ya introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo a los pocos días los recibiremos cómodamente en nuestro domicilio es un producto que vale menos de 29 euros por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío como se pueden evitar los gastos de envío en amazon pues o bien comprando siempre productos y pedidos por encima los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace envío de amazon prime y el enlace envío de amazon prime student donde te explico cómo conseguir 30 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de febrero te olvides por completo los gastos de envío de amazon y te dediques y te centres lo que de verdad te importa que es aprovechar las mejores ofertas y churros de amazon como las que os proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós